¡Uy! Pitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. ¿Qué haces ahora? Solo hice lo que me dices. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Uh, amigos. ¡Tenemos todos amigos! Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial? Tenemos que cambiarlo de nuevo. ¿Cómo hacemos eso? No sé, hay parte en español. No, no tenemos tiempo para esto. ¡Vamos, El Bazo! ¿Mi nave? ¿La encontraste? ¡Excelente! Buena suerte, cabrón. ¡Oh, aquí vienen! ¡Vamos, Buzz! ¿Qué te llevó tan tiempo? ¡Oh, cosas se han complicado! ¿Dónde está el de Ed? ¡We haven't seen him! Buzz. Mi florecilla del desierto. Yo nunca había visto la verdadera belleza hasta esta noche. ¿Did you fix Buzz? Eh, sort of. Oh, behind you. ¡Someone's coming! You would not believe what I've been through tonight. All clear. Come on, come on. We're almost there. Back up, back up, back up. Come on. We're almost there. Da, la. Hab staff at the moment. Do you have a bad día? No. No! No, no, no. ¡Venga conmigo, señorita! Le enseñaré las maravillas de la galaxia y juntos, con vuestro amor, venceremos al mal. ¡Buddy! ¡Vamos, estamos casi ahí! El banquero. ¡Bud, ven aquí! ¡Dame un levantado! ¡Mosliger al rescate! ¡Abierto! ¡Venga, Buzz! ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video.